Hola gente de YouTube, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo estoy bien, me llamo Moisés Quiles Muñoz Y este es un nuevo video, y este es el video del canal, séptimo, mañana es el octavo, o sea el ocho Bueno, en general no suelo tantos videos, no suelo tantos videos Pero cuando hago muchos videos, no sé, la gente se aburre, en vez de suscribirse, se desuscriben Y eso me da penita, igual me da pena Pero yo quiero seguir subiendo, que me apoyen, que siga subiendo pasito a pasito, como la canción despacito Pero solo se lo dejo a Dios y a Él, sabrá Ah, y quiero que me ayuden en hartas cosas hoy, que me ayuden y se suscriban Si no están suscritos, se suscriban ahora y denle like al video Y bueno, a ver, y colaboro en Camus, creo que va a ser acá Y voy a dejar el link acá abajo, de un canal de mi amigo, mi compañero El blog que va a ser mañana, pero mañana voy a ver su link y ahora solamente es Es que se ha centrado nosotros, ya Pero bueno, hoy se concentra es que, básicamente, el blog es solo para que ustedes no se sientan mal que no suben videos Por eso, nada Gente Eh, nada Perdónenme Voy a subir los lunes, jueves y domingo videos a este canal Y bueno Voy a dejar todos los links de la descripción de los canales de YouTube Que yo subo videos y que, que yo hago cosas que no soy, no se suscribe en este canal Hago otras cosas aparte, pero bueno, en fin No olviden de suscribirse y darle like al video Y re-compartirlo con sus amigos Y sus amigos que lo re-compartan Eh, nada Tengo nada que decir Hasta la próxima compañero Hasta la próxima ¡Gracias!